Yo siempre tras de ti Tú te burlas de mí Yo siempre dando todo Tú siempre dando poco Creo que tu hijo te partes Sé que te vas a ir Y no eres feliz Si estuve equivocado Fue por amarte tanto Todo terminó Y fue por ti Como una sombra Tras tu vida Como una sombra Tras tu piel Como una sombra Tras tu piel Una sombra Que te hizo bien Tú no me olvides Te olvidarás Sé que no habrá Jamás Tienes la vida Serán Por alguien Que no quiera Nadie Es tan tonto Como yo Como una sombra Tras tu vida Como una sombra Tras tu piel Como una sombra Tras el sol Que te hizo bien Una sombra Que te quiso ver Como una sombra Tras tu piel Como una sombra Tras tu piel Como una sombra Tras tu piel Tras el sol Que te hizo bien Una sombra Que te hizo bien Decir como una sombra Tras tu piel Tras tu piel Tras tu piel Tras tu piel Gracias.